Cuatro minutos faltan para las seis de la tarde y ya está con nosotros la alcaldesa La Pintana, Claudia Pizarro. Gracias, alcaldesa, por estar esta tarde con nosotros porque hay buenas noticias para su comuna. Finalmente se instalaron las alarmas antidelincuencia. ¿De qué se trata? Vamos a la nota y después usted nos cuenta más detalles de lo que está pasando en La Pintana. Es lamentable, pero sucesos como estos son los que ennegrecen la imagen y aún más importante, la tranquilidad de los pobladores de La Pintana. Sofrío era el más pequeño de tres años, escucha un balazo y llora. La droga se ratificó, fue como un canso. Yo escucho como balaceta. La droga anda, pero... Delincuencia, droga y violencia que no repara ni siquiera el edil Claudia Pizarro. De seguro una figura que se ha grabado en su inconsciente colectivo, aunque no pertenezca a su comuna, como estandarte de la lucha por la tranquilidad vecinal. Tengo, por hablar estos temas, tengo protección. ¿Usted recibió una denuncia, una amenaza de muerte? Amenaza de muerte. ¿Cuántas ha recibido y hace cuánto tiempo? Bueno, la recibí el año pasado un par de veces. Un impacto balístico que ingresó en plena oficina de la alcaldesa Claudia Pizarro. Fue en la búsqueda de soluciones que finalmente el proyecto de alarmas comunitarias vio la luz en La Pintana. Un sistema de seguridad que la misma alcaldesa Claudia Pizarro se encargó de explicar. El aparato funciona como control remoto, tiene varios sonidos, cada uno distinto, lo que permite percibir a los que están al frente, a los vecinos, la forma en que tienen que salir. Si es un incendio, si es un tema de salud o es un problema delictual. Y ellos suenan, suena bastante fuerte, nadie podría decir que no escuchó y tienen distintos sonidos. Se trata de un total de 2.359 alarmas en la comuna. Un sistema que junto al compromiso comunitario pretende frenar la delincuencia que más allá de cualquier estigmatización, los vecinos perciben en carne propia y diariamente. Porque a veces sentimos ruido, parece que no hubiera gente arriba del techo, entonces a nosotros nos da miedo, porque uno vive asustado. Vive asustado, básicamente. Hay balaceras grandes, sí, no creo. Lamentablemente, ustedes saben que La Pintana es mal mirada. Los vecinos en sí tienen pocos recursos. Entonces, por tal considero que gracias al beneficio que se dio gratuitamente al poner la alarma, nos va a favorecer un montón. Y el montón, ¿en qué también considero? En creer. Porque La Pintana dejó de creer, dejó de creer en la seguridad, dejó de creer en la buena vecindad, como se puede decir, pero esto nos ha unido y nos está uniendo ya, desde antes de empezar a instalar. Claramente una ayuda en el marco de la seguridad pública que pretende controlar el aumento de focos delictivos en una comuna donde los bajos índices de victimización nacional parecieran no relacionarse con la realidad. Un doble homicidio en plena vía pública quedaba al descubierto. Proyecto municipal con fondos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que claramente tiene a La Pintana como un foco importante a resguardar. Aquí hay mucha gente de trabajo y estamos rodeados de delincuencia igual, que a la larga estamos, así nos vamos a proteger, porque sobre todo ahora con la pandemia nos juntamos más, entonces necesitábamos algo como una ayuda que lo hizo ahora la municipalidad, que es poner nuestras alarmas para así poder protegernos más de toda esta delincuencia que a la larga nos rodea. Actualmente la Villa Salvador Allende y San Rafael son dos de los sectores donde estas alarmas han comenzado ya su trabajo. Avance claro en medio de una situación que claramente y a pesar del avance hay que reconocer que falta mucho por controlar. Para atacar el automóvil, o sea, sabían que a esa hora, en ese momento, en ese auto, inventarles personas. Un doble homicidio en plena vía pública quedaba al descubierto. Hay una comunidad que vela también por la seguridad. Alcaldesa, ahí en la nota de nuestro equipo veíamos a una vecina que decía, La Pintana dejó de creer. Y yo creo que con este tipo de iniciativas de alguna manera se vuelve a reconstruir ese sentido de comunidad que es tan necesario, tan importante para poder combatir el delito. Buenas tardes, gusto saludarla nuevamente. Buenas tardes, Eduardo, y aprovecho también la ocasión de saludar a Julia, que están en el estudio. Y bueno, lo importante es no solamente contar con este aparato de la alarma y el control, sino que este aparato de alarma comunitaria sirva para organizarse con los vecinos. Creo que lo que nosotros hemos hecho de un tiempo a esta parte es eso, empoderar a los vecinos y producirse la organización. Nosotros le llamamos a eso construyendo comunidad. Y eso es lo importante, fortalecer a los ciudadanos que hoy día están más empoderados que antes y creen que la forma para atacar los problemas es la organización. Exactamente, son 2.359 alarmas. ¿Cómo van a operar estas alarmas, alcaldesa? Bueno, tenemos poblaciones y villas bastantes antiguas en la comuna y hemos priorizado los que están organizados y que están bien organizados. Sin lugar a dudas, nosotros comenzamos estas más de 2.000 y tantas alarmas, que es primera vez en la historia que tenemos tantas para instalar en las viviendas. Sin embargo, es un trabajo que comienza hoy día y que no va a parar. Hoy día se están instalando en la Salvador Allende y paralelamente también en San Rafael. En San Rafael lo estamos haciendo con presupuesto municipal. Sin embargo, sabemos que en San Rafael hay más de 500 viviendas y lo que estamos poniendo hoy día son más de 316 alarmas. Por lo tanto, nos falta la otra mitad. Van a haber reclamo, pero es un trabajo que ya iniciamos en esta gestión y que no vamos a parar hasta que podamos cubrir la población completa, como la San Rafael, como completamente la Salvador Allende, la Pablo Roca, y así sucesivamente. Es un trabajo que comenzamos hoy día, pero que no vamos a retroceder, sino que nuestra intención es seguir avanzando, porque sabemos que hoy día los adultos mayores van quedando solitos, que los hijos y los nietos van partiendo y es la ley de la vida. Sin embargo, creo que lo peor que puede suceder es que nos desconectemos de los afectos y que no estemos pendientes. Sin embargo, el barrio, los vecinos pasan a ser la segunda familia, las que los vio crecer, con las que han salido adelante, pero con ellos mismos tenemos que ser solidarios y eso, la base de todo eso, es la organización. Quizás este aparato, que es la alarma comunitaria, te invita también a hablar con ese vecino que estuviste enojado por este bien común que hoy día es la seguridad. Exacto. Y, alcaldesa, no hay nada mejor que la organización vecinal, comunitaria, el conocerse con tu vecino en el barrio, para organizarse sobre todo en contra de la delincuencia. Le quiero preguntar, ¿cómo opera este sistema para evitar, por ejemplo, que se maluce, no sé, que un niño aprete el botón, que se utilice para otros fines que no son meramente por un temor ante un problema de delincuencia, porque se puede usar, no sé, para miles de fines. ¿Cómo se regula eso? Bueno, la alarma comunitaria, el botón, o sea, el aparato pequeño, el control remoto, tiene tres sonidos distintos, y cada villa o cada pasaje, cada cuadra, se tiene que organizar frente al sonido distinto. ¿Y para qué son esos tres sonidos? Un sonido significará un problema de salud, otro sonido un incendio, otro sonido un problema delictual. Por lo menos es fácil identificar tres sonidos distintos. Y lo importante de este control es que tiene una tapa para cerrar cuando no se esté usando. Esta alarma comunitaria al mes gasta 200 pesos. Por lo tanto, también hemos pensado en que este no es un mayor gasto para la familia. Y lo importante es que esto a lo mejor lo vienen haciendo otras comunas, pero en La Pintana teníamos pequeñas muestras de iniciativas propias de los mismos vecinos que compraban esta alarma para instalarlo. Pero como lo instalaba el que creía y el que podía y que tenía los recursos, no era para todos. Por lo tanto, no era eficiente. Nosotros obligamos a quienes tengan la alarma a que se produzca también la organización. Nosotros vamos acompañando esta organización en la dirección de seguridad humana con el personal que trabaja en territorio. Pero, alcaldesa, hola, la Connie aquí la aprovecho de saludar. Pero tengo dos preguntas. Uno tiene que ver, cuando se emite este sonido, inmediatamente también le llega una especie de alerta a carabineros o a bomberos o alguna, no sé, al SAMU que esté ahí en la zona. ¿Por qué? Porque se lo pregunto. Porque también cuando uno está en un estado de shock, no sé si es tan fácil que tu cabeza diga, ya, a ver, este era para... ¿Cómo se puede manejar eso? Sí, va, internet, vamos, se puede... No hay problema con internet, pero ya va a volver la alcaldesa a la pintana con todas las explicaciones respecto a esta alarma comunitaria. Ya es un buen pie, Carlos, para no solo combatir la delincuencia, sino también para que los vecinos se conozcan. Con salud, con carabineros. La alcaldesa nos escucha, es que tuvimos un pequeño problema con el audio, con internet. Estamos ahí remando con los gigas. Si nos puede repetir, por favor, lo que estaba diciendo. Sí, lo que sucede es que las alarmas comunitarias, la pregunta que me señalaba Connie, es que no está conectada directamente con carabineros, ni con la ambulancia. Sí tenemos otra aplicación en cada uno de los teléfonos de los vecinos de la comuna, una aplicación que se llama Sosei, que conecta inmediatamente al llamar la alarma o con salud, con nuestra ambulancia, o con carabineros, o con la RBC, el 1441, y ahí inmediatamente asisten. Perfecto. Muchas veces nos produce shock y nos encontramos el control remoto. Puede suceder. Pero habrá un vecino que alertará lo que está pasando en la casa del vecino. Ya esto se trata de tener solidaridad con el que la está pasando mal, de acompañar a esa persona que lo está pasando mal y que no tiene todos los elementos para salir adelante a gritar. Y es por eso que cuando... Bueno, si esto no sucede, si la gente no conversa, si no organiza ningún elemento, va a servir para enfrentar los episodios de los cuales tenemos que resguardarlos. Claro. Aquí en el estudio está Carlos Gutiérrez, alcaldesa. Carlos, ¿qué tan fundamental puede ser para darle vuelta al partido, a la delincuencia? Sí, es fundamental. Yo quería saludar a la alcaldesa. No había tenido la oportunidad de estar con ella junto al aire y la quería felicitar públicamente porque desde Estados Unidos yo veía todas las actividades que ella hacía, las amenazas que ha tenido también, pero aún así usted siempre ha luchado contra la corriente. Y esto es una herramienta fundamental para los vecinos porque, tal como lo decía la vecina en la nota, y lo mencionaste tú, Eduardo, en el fondo la comunidad dejó de creer en las autoridades. Y esto vuelve la confianza en las autoridades comunales, vuelve la confianza en el vecino, se van a tener que conocer, y es fundamental porque cuando un adulto mayor tenga una emergencia y muchas veces va a vivir solo, va a poder estar el vecino ayudándolo, y yo lo sé porque tengo familiares que viven en otras comunas que tienen estas alarmas, y se conoce todos en el barrio y se van ayudando. Obliga a tener esta comunidad, pero a su vez también van a protegerse y de inmediato uno se va a dar cuenta cuando es una persona ajena al barrio y va a apretar la alarma, van a llamar a los carabineros con la aplicación, así que es una excelente medida y la quiero felicitar públicamente a la alcaldesa. Sí, muchas gracias. Precisamente lo que hemos tratado durante todo este tiempo de empoderar a los vecinos, y así hemos ido trabajando en terreno coda a codo con las organizaciones, con las juntas de vecinos, con los comités de seguridad que hemos formado. Hoy día tenemos más organizaciones que hace cuatro años atrás, y de eso estamos orgullosos porque es cierto lo que dices, la gente está confiando un poquito más en las instituciones porque nos ven en la calle, ven nuestro trabajo. Así que esto no lo ha hecho una persona, lo hemos hecho con todo y principalmente porque le estamos colaborando a las organizaciones territoriales que han estado también en el trabajo mancomunado que hacemos con ellos y también ellos con nosotros, con el municipio. Yo los tengo que dejar porque tengo que ir a entregar unos proyectos que participaron los dirigentes de las organizaciones territoriales y funcionarios de Santo Tomás, funcionales de Santo Tomás, y son organizaciones que postulan a proyectos entre 500 mil pesos hasta 2 millones de pesos. Buenísimo. Vaya entonces. Estos son programas, mejoramientos personales. Y un saludo porque me están esperando y voy atrasada. Vaya nomás. Vaya nomás, alcaldesa. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde y tremenda iniciativa que está haciendo por la Comuna.